Hola, hola mis amores, espero que se encuentre súper bien Hoy les traigo un videito haul, tenía un montón de tiempo que no grababa ese tipo de video Pero eso es como un videito haul pero solamente de vestido Así que les voy a estar mostrando algún vestido que he adquirido como que en estos últimos meses o semanas Y si te interesa ese tipo de video te invito a que te siga viendo Bueno mis amores, ustedes saben que Fashion Nova, las chicas que están metidas en Instagram todo el tiempo como yo Ustedes saben que Fashion Nova es como que ahora es la tienda de Instagram Y yo como que me animé a pedir unos vestidos Y les voy a enseñar ahora cual fue lo que ordené Les voy a estar mostrando imágenes para que vean mejor El primero que ordené fue este vestido rojo Está súper súper bonito Y es como que más abajo como a la rodilla Vamos a poner a la rodilla Y este vestido Yo lo compré, todo lo que compré fue en talla M, chicas Y yo no soy tan gorda, tampoco tan delgada Estoy como ahí, tengo 60 kilos Y entonces este vestido chicas me quedó grande Que lo tuve que mandar como que arreglar un poquito de aquí Y aquí a lo largo Coge lo chino, una cosa que es carísimo En mi país te paga 50 pesos O 100 pesos, bueno que son como 12 euros 3 Y aquí yo pagué 17 euros Solamente en China Porque me quedó un poquito grande Pero de todo modo lo voy a estar dejando Imagen de cómo hacer el vestido Está súper súper bonito Y les voy a dejar el link de todo en la cajita de información Este 3 yo creo que me costó como 20 o 25 dólares Y está muy bonito La tela como tela pana No sé si así que se llama Tuve un poquito mala experiencia, chicas Pidiendo en Fashion Nova Porque pedí 3 vestidos Y solamente me llegaron 2 Y el dinero Como sin ninguna carta Sin ninguna explicación, sin nada Y el dinero ni siquiera me lo querían devolver Así que tuve que hacer como un reclamo Vía Paypal Porque pagué por Paypal Y gracias a Dios Me regresaron mucho menos De lo que pagué por el vestido No sé Así que estoy como que No sé si volveré a comprar en la página O quizá volveré a comprar otra vez Y a ver si quizás No me pasa lo mismo Y el segundo dress que compré Fue este Este dress Es súper súper bonito Es como negro azulado Nervo azulado Como gris Y este dress también Lo voy a dejar Lo voy a estar mostrando Imagen Aquí tengo el precio La talla también es M Que si lo hubiese comprado Talla Small Me quedaría perfecto Así Ese me costó 32 dólares 33 Y Aquí esta Lo voy a estar dejando Imagen El vestido está súper bonito Y vamos a seguir Bueno Con lo que compré en internet En la página Asus Yo creo que Asus Se lo voy a escribir El nombre Me ordené también Unas cuantas cositas Que al final Tuve que devolverla El primero fue Este dress Este dress Como estaba reducido Creo que me salió Como en alguno 15 15 euros Algo así Como 15 O 16 euros Pero está súper súper bonito Para el verano Y tiene un Aquí una abierta Hasta Hasta la cintura Casi Y está bellísimo A mi me encantó Y lo pedí en la talla M Y lo pedí en la talla M No porque quise Sino Bueno 38 Si No porque quise Sino porque Como estaba reducido Ya ese era el último Tamaño que quedaba Y bueno Lo voy a comprar Me quedó un poquito Flojito de aquí De la parte De los senos Pero no es nada Del otro mundo Así que Me encantó Me encantó Me encantó Para ahora Para el verano Ese color está bellísimo Otra cosa que me compré También que al final Lo tuve que devolver Le voy a poner una imagen Síganme en Instagram Si no me siguen En Instagram Síganme Que ahí casi Posto fotos Todos los días Y fue otro negro Yo La foto se veía Un poco diferente Al final De cómo era Porque Mi plan era Para una boda De mi amiga Que es la próxima Semana Entonces El vestido Estaba demasiado sexy Demasiado sexy Y la foto No se veía tan sexy Al fin Cuando me lo probé Yo de What? Dije No lo voy a devolver No me voy a quedar Con él Porque al final Quizá Ni me lo ponga Aquí En Alemania Para donde yo voy Con él Es tan sexy Y lo devolver Pero de todo modo Lo voy a dejar El link En la caja De esta información Por si alguna Vive en un país Que hay un clima Mejor que aquí Le interesa Ahí se lo voy a dejar Ah Y la El vestido Este me costó Yo creo que Fueron 40 Y 40 Eur Estaba reducido Y otro vestido Que me compré Esto fue Local Esto fue Aquí está Forever 21 Igual Eso me costó 32 euros De la talla Small Perfecta Miren que belleza A mi me encanta Ese vestido Y son de esos vestidos Que te Que te hacen la figura Te marcan la figura Como que así Como Y no Y lo que más me gusta Del vestido Es que cuando Estás caminando Como que Ustedes saben que Algunas de las chicas Que tenemos Como que Un poco de De nalga Por así decirlo Cuando caminamos Y tenemos un vestido Como que un poco sexy Se lo sube Pues con este vestido Mi amara No Premedio santo Y está muy chulo Miren Tienen un cipro De la parte de atrás Que es Hasta Bajo Se baja En Teresito Y una de las cosas Que más me gusta Es esto de aquí adelante Tiene esa cadenita dorada Yo soy loca Con el dorado Y El vestido Están bellísimos A mi me encanta Voy a ver si lo encuentro Le voy a dejar Aquí el link Voy a ver si lo encuentro En el Forever 21 Online Y le voy a dejar El link Aquí Y el otro vestido Que compré Este fue en Belska Belska ¿Se dice Belska? O Belska Belska No sé Corríamos Otro vestido Que compré Fue este SX Mall Lo compré Estaba reducido Y yo dije Bueno Me voy a arriesgar Lo mejor no me sirva Porque Yo no soy tan delgadita Entonces Pero si me sirve Porque Estarica mucho Y es hasta abajo De la rodilla A mi me encanta Este vestido Yo estoy como que Muy rojo Vino Último Últimamente He comprado Muchas cosas De ese color Y el vestido Es súper súper bonito Le voy a Le voy a mostrar Cómo queda el vestido Me encanta Me encanta mucho Y El precio Creo que fue Estaba reducido Yo todo lo compré Reducido Ese me costó Como que Como algunos Diez o once Voy a buscar Y por último Este vestido Yo no se lo iba a mostrar Porque ya Ese vestido Fue el vestido Que usé Para año nuevo Pero en Instagram Me preguntaron Muchachas que me enviaron Un mensaje privado Preguntándome De donde era el vestido De donde era el vestido Y aquí Se lo voy a decir Síganme en Instagram Que en Instagram Poseo fotos Casi todos los días Y fue Esta Lintura Ese vestido Tenía un escote Como que Muy muy grande Entonces yo como que Una aguja y un hilo Rápido El mismo 31 de diciembre Que fue que lo usé Para año nuevo Para despedir el año Y cogí rápido Ahí le cogí Pero el vestido Está bello De muerte Muerte lenta Y miren Es como que Es rojo vino Y tiene también Una abierta En las piernas Que se hace Se ve muy muy sexy Y el vestido A mi me encanta El vestido Me costó En ¿Dónde fue? En Oreda ¿Dónde? En Belska También Y el vestido Me costó Creo que fueron Como 40 euros 40 o 35 euros Más o menos Algo así Y el vestido Es precioso Bello Creo que Un vestido Mejor de ahí Para despedir el año No hubiese encontrado Y le voy a dejar El link En la caída De información Y otro vestido Que se Ah Este fue Revert 21 Este vestido No es tan nuevo Lo compré También hace Como 2 3 semanas No Como un mes O dos Y este También es De 4RT Igual También muchas chicas Me preguntaron Que de dónde Al vestido Porque le posteé Una foto En Instagram Síganme en Instagram Y el vestido Es bello Es sexy Tiene un escote Aquí adelante Como casi todo Y la talla Y la talla Es small Un x small Me hubiese quedado Mucho mejor Porque es como Que suertecito Y el color Está bello Es algo diferente Un color Que yo no tenía En mi closet Y me encantó Bueno Mis chicas Mis amores Eso es todo Por el video De hoy Díganme Que video Quiere que yo le grabe Críbanme en su comentario Que video Usted quiere Que próximo video Díganme Comente Comente Y yo voy a leer Su comentario O voy a grabar El video Que más Escriban Que quieran ver No sé si me entendieron Bueno Las quiero un montón Nos vemos En un próximo video Chao